Estamos nosotros, esto es a nivel nacional, todos los movimientos, estamos con todo el interior también, con cortes, marchas, con ollas populares, y bueno, por la misma política de hambre que está llevando este gobierno, la política de hambre, de represión contra el pueblo argentino, así que nosotros estamos contra el tarifazo con todos los reclamos que tenemos que tener hoy por hoy. ¿Cómo va a ser esta jornada? Y esta jornada ahora, bueno, estamos marchando hasta la Plaza 9 de Julio con el conjunto con otras agrupaciones y bueno, a ver cómo lo terminamos. Paola, ¿han crecido los merenderos por la necesidad de hambre? Sí, los merenderos, tanto merenderos como comedores, crecieron muchísimo. Ya hoy en día no cuentan tan solo los merenderos con niños, sino con familias completas, porque quedan los padres desocupados y bueno, y hoy van a un merendero, van a un comedor. ¿Y el gobierno de la provincia ha dado respuesta alguna? ¿Los ha escuchado? No, el gobierno no nos dio ninguna respuesta, así que por eso hoy nos manifestamos para hacer saber que realmente la gente tiene hambre y hay más desocupación y hoy en día los padres no tienen que poner un plato de comida en la mesa. Creo que hay gente de Rosario de Lerma, desde los distintos puntos de la ciudad. ¿Hay hambre en la sociedad? ¿Los chicos están pasando hambre? ¿Los abuelos también? Yo creo que hay hambre en toda la Argentina, a nivel país. Tanto los abuelos que sabemos con la ley de la reforma previsional que hubo, hoy un jubilado no tiene ni para comer, o come o compra sus remedios. Con todos los que le quitaron hoy por hoy a nuestros viejos. Todo lo que está pasando hoy por hoy acá en el país es a nivel nacional y el gobierno que está llevando con esta política de hambre, represión y ajuste que nos están poniendo en el país, con todos los tarifazos que hay, o comemos o pagamos el gas o pagamos la luz. ¿A qué gobierno van a acompañar? Se vienen las elecciones, hay una fórmula que es Fernández Fernández, por el otro lado Macri que aspira a sumar nuevamente al gobierno, ¿a qué lista van a acompañar? Bueno, nosotros en la organización estamos apoyando la fórmula Fernández Fernández, tenemos también nuestra candidata acá del Partido del Trabajo del Pueblo, del PTP, a la compañera Lía Caliba, la cual nosotros queremos que llegue al Senado para que ella haga escuchar la voz del pueblo, realmente de los pobres, más que nada.